En literatura, muchas veces la frontera entre lo real, lo extraño y lo fantástico aparecen difuminadas. Ejemplo de ello es el cuento que compartiremos a continuación. Twice Tall Tale del escritor argentino Enrique Anderson Inbert, de quien dicen, odiaba las confesiones, el vino malo, los cuentos largos y los finales felices. Ya su título, un cuento contado dos veces, nos sumerge no en dos, sino en las infinitas posibilidades de su relato. Lo normal se convierte en extraño, ¿lo creen posible? Desesperación, lugares raros, resultan en una atrapante historia. Pongan atención, no cierren las puertas y acompañemos a nuestro protagonista en su desdichada aventura. Twice Tall Tale Perseguido por la banda de terroristas, Malcom corrió y corrió por las calles de esa ciudad extraña. Eran casi las doce de la noche. Ya sin aliento, se metió en una casa abandonada. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio en un rincón a un muchacho todo asustado. ¿A usted también lo persiguen? Sí, dijo el muchacho. Venga, están cerca, vamos a escondernos. En esta maldita casa tiene que haber un desván. Ambos avanzaron, subieron unas escaleras y entraron en un artillo. Aterrador, ¿no? Murmuró el muchacho y con un pie empujó la puerta. El cerrojo, al cerrarse, sonó con un clic exacto, limpio y vibrante. No debió cerrarla. Ábrala otra vez. ¿Cómo vamos a oírlos si vienen? El muchacho no se movió. Malcom entonces quiso abrir la puerta, pero no tenía picaporte. El cierre, por dentro, era hermético. Dios mío, nos hemos quedado encerrados. ¿Nos? Dijo el muchacho. Los dos no, solamente uno. Y Malcom vio cómo el muchacho atravesaba la pared y desaparecía.